Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate Gomote y en este video voy a estar hablando de algo terrible que ha sucedido en las últimas horas en Chile y es que el dólar ha llegado a mil pesos chilenos por cada dólar. Esto es algo que ya venían hablando todos los economistas de que iba a pasar, temas que ya pasó. Y demuestra la debilidad que está teniendo el peso chileno y la debilidad que está teniendo el gobierno que está generando esta incertidumbre que está llevando a que se devalúe de una manera brutal la moneda chilena. Que además ya veíamos en otros videos, por más que el gobierno le quiera seguir echando la culpa a lo que pasa en el mundo hay países, que de hecho lo vamos a volver a ver, como Uruguay, que le están ganando al dólar mientras Chile está siendo la segunda moneda más devaluada de todo el planeta. Y que haya llegado a mil pesos es una verdadera locura. Y además vamos a ver una noticia muy interesante de The Economist que ataca brutalmente a la nueva constitución creo que es el ataque más fuerte que vamos a ver en este canal y que esta es la razón real de lo que está pasando, la incertidumbre. Eso es lo que está generando que el peso chileno se destruya frente al dólar. Y esto habla del verdadero fracaso que está haciendo el gobierno de Boric. Pero bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video, además esa es la forma de apoyar al canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Vamos a ver algunas noticias. Sin precedentes, dólar se desbandó completamente y tocó los mil pesos durante la sesión. Dólar en Chile llega a los mil pesos y cierra el nuevo máximo histórico. Dólar en Chile imparable y cotizó por primera vez en los mil pesos. Esto es una aberración, esto demuestra lo mal que está haciendo las cosas el actual gobierno de Boric. Están generando en el gobierno una incertidumbre tremenda con el tema de la constitución, los grupos guerrilleros que hay en el sur, el descontrol de la violencia, la inflación por las nubes, las volteretas de Boric que dice una cosa y después hace otra. Acá podemos ver, por ejemplo, las cotizaciones del día de hoy y queda muy bien claro que si bien terminó cerrando un poco más abajo, llegó a un dólar máximo de mil pesos. Es aberrante esto. Y para todos los defensores del actual gobierno que dicen, no, pero esto es algo mundial, bueno, miremos esta noticia. El peso uruguayo le gana al dólar en América Latina. Se ha convertido en la moneda mejor apreciada frente al dólar en toda América Latina. ¿Por qué no puede estar haciendo eso el peso chileno? ¿Por qué en cambio sí le pasa al peso uruguayo? ¿Por qué en su gobierno han hecho las cosas bien? A diferencia de lo que está pasando en Chile, que se está generando, como decía, una incertidumbre brutal. Esa es la razón. No que le echen la culpa a factores externos. El problema es local. El problema es de la falta de inversión, de las empresas que están asustadas, que no ponen un peso más, de los inversores extranjeros que hasta que no sepan si la constitución va a seguir o va a ser una nueva, no van a invertir, no van a traer más dinero. De todos los nuevos impuestos y regulaciones que quiere poner el actual gobierno, esto repercute en la inversión, esto destruye la economía. No importa lo que está pasando afuera, es un problema interno y se tiene que entender. El gobierno dice que no, que es un problema externo, obvio, porque no les conviene. Tienen que enmascarar el problema que están generando, echarle la culpa a otro, demonizar al problema exterior sin hacerse cargo de sus culpas. Repito, el mismo problema que está teniendo Chile, también lo está teniendo Uruguay. Sin embargo, el peso uruguayo es hoy una de las mejores monedas de Latinoamérica. Y la de Chile la peor junto con el peso argentino. Otro gobierno que dice las mismas cosas que Boric. Lo escuchan a Alberto Fernández hablar y dice las mismas cosas que Gabriel Boric. Están totalmente alineados. Ellos mismos dijeron, ya lo mostré en un video, que piensan igual, los dos, uno del otro decía eso. Entonces, que no extrañe lo que está pasando en Chile. Un país como Chile fue históricamente ejemplo. Si nos remontamos a unos años atrás, esta noticia hubiera sido totalmente distinta. Hubiera sido, miren lo bien que están haciéndolo en Chile. En Chile está funcionando, en Chile el peso le está ganando al dólar. Y en otro país, por ejemplo Argentina, hubiera sido claramente el contraejemplo. Pero, ¿por qué ahora le está pasando esto a Chile? Porque está copiando las cosas de los países que las hacen mal, como Argentina. Se tiene que entender, por eso que hago este tipo de videos. Obviamente, porque no quiero que le pase a Chile lo mismo que le está pasando a Argentina. Como tantos venezolanos en su momento avisaban y decían, miren amigos argentinos, les va a pasar esto. Y en Argentina decían, no, no. No, son dos países distintos, no va a pasar. Esto es totalmente otra la situación. Bueno, no. La economía es la misma para todos. Si se hacen las cosas mal, van a tener lo mismo con los resultados. Es un hecho. Escuchemos ahora lo que ha dicho en las últimas horas, muy interesante, el ex candidato presidencial, Franco Parisi, sobre el tema del dólar. El dólar ya llegó a las proximidades de las vecindades de los mil pesos. Lamentablemente era de esperar. Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? Y todo va a subir, ¿ok? Va a subir el IPC y por lo tanto va a subir la UEFE. Pero además, toda la cadena de pagos, ¿de acuerdo? Todas estas cuentas por pagar, estas cuentas por cobrar, todas se van a retrasar. Todas. Partiendo por la del gobierno. El gobierno no está con lucas. Por algo no dio el IFE. ¿Cuándo lo va a dar? ¿En septiembre? ¿IFE 18ero? ¿Y no en invierno? Pese a la mentira, a la falacia, a la falta de conocimiento que tiene el actual ministro de Economía de Chile, Grau, que dijo que el dólar no impactaba. No, este dólar a mil pesos va a reventar a la economía. Pensemos que, ya lo vimos en otro video, expertos, de verdad, gente que realmente sabe de economía, hablaba de que un 70 y un 75% de la economía chilena, por lo menos de la canasta básica, depende del dólar, está dolarizada. Productos que se importan. Y además tenemos que sumar todos los otros productos, bienes y servicios que requieren maquinaria importada, software importado, servicios importados que están en dólares. Entonces, si aumenta el dólar, va a repercutir en la economía, por más que Grau mienta y diga que esto no es así. O sea, no sé de dónde sacó el título de economista, pero alguien que diga hoy en día 2022 eso, y claramente no sabe, o miente. Entonces, todo esto se va a transferir a los individuos. Les pongo el mejor ejemplo, justamente, que lo podrán ver a diario en mi canal. Cada vez que hablo de Argentina, suben los precios de todo, porque está correlacionado. Lo que decía Grau no es cierto. También lo que ha dicho el ministro de Hacienda, ya lo vimos en videos anteriores, que Mario Marcel podría encima ser el más moderado de todos, el que realmente sí tiene conocimiento dentro de este gobierno, y pese a eso, ha dicho cosas que después no cumplió. Pero, él dijo que no se iba a intervenir la moneda, y justamente el ministerio de Hacienda terminó interviniéndola. Lo vimos en un video pasado. Que además tiraron dólares a la basura, porque no sirvió para nada. El dólar siguió subiendo, y de hecho, estamos hablando de cuando el dólar estaba a 9.50, ahora está en 1.000. Nada de lo que hizo funcionó. Nada de lo que están hablando está funcionando. Entonces, hay gente que realmente no sabe dónde está parada, no sabe cómo solucionar esto, y es como darle el timón del Titanic a alguien que sabe solamente andar en bicicleta. O sea, no se va a poder solucionar este problema con la gente que hoy está en el gobierno, al contrario, va a ir empeorando. Claramente, el gobierno no está con plata, y todas las empresas, y todas las personas en general, van a cuidar mucho la liquidez. Mira, estoy en Florida, y me he encontrado con muchos chilenos. Todos muy caballeros, todos muy cariñosos, pero todos muy preocupados. Y todos están abriendo cuentas acá. Personas de clase media, que están trabajando en Chile, pero están abriendo su cuenta corriente acá para sacar sus dólares. Muchos también lo están haciendo en Uruguay, por eso el dólar está cayendo en Uruguay, en Panamá. No hay credibilidad en el gobierno, y la credibilidad en el ministro de Hacienda, cada día deteriorándose, y el ministro de Economía, dijo que el dólar no impactaba a la reforma tributaria. Le dijimos, no haga la reforma tributaria ahora, va a pegar. Bueno, ahí veíamos algo que es cada vez más común, y más gente está hablando de esto. No solamente desde el 2019 se han ido grandes capitales de Chile de inversores de mucho dinero, de clase muy alta o alta, sino que se están empezando a ir también de clase media. Y ni siquiera solo a Estados Unidos, como él decía, se van a Uruguay. ¿Por qué la gente está yendo de Chile a Uruguay, por ejemplo, de Chile a Estados Unidos? Porque hacen las cosas bien en esos países, porque tienen una política económica que es beneficiosa para sus ciudadanos. No podría estar haciendo exactamente lo mismo Chile, y que en vez de ese dinero ir para esos países, al revés, que ingresara más dinero a Chile, que era lo que pasaba hasta hace muy pocos años. Chile y Uruguay eran los dos grandes países de nuestra región que recibían grandes inversores, que las empresas querían ir a trabajar ahí. ¿Por qué ahora se está revirtiendo? Porque están copiando las ideas socialistas, de algunos tintes hasta comunistas, que se han hecho en países como Argentina, como Venezuela y como Cuba. Eso genera incertidumbre. Decirle a un empresario que le van a llenar de impuestos, que le van a poner regulaciones, que no saben qué es lo que va a pasar en el futuro, que hay un montón de temas de la constitución que todavía está en el aire, que no se sabe si queda la anterior por el rechazo o si sale ahora la prueba. Eso está generando incertidumbre absoluta. Ningún país funciona bien así. Se está desmoronando el país por la incertidumbre. Y vamos a ver una última nota, que esto es realmente brutal. The Economist llama a rechazar la nueva constitución. Escuchen. Es un desastre excesivamente progresista. Esto ha dicho el medio inglés. Y esto es una nota encima que está levantada por CNN Chile. Es uno de los medios más importantes a nivel mundial de economía y ha sido el más crítico. Esto realmente fue brutal. Y lo que vamos a escuchar a continuación es todavía peor respecto a la nueva constitución. Lo ven como un verdadero desastre. Son los únicos que se han animado, me parece, a decir las cosas como son. Dicen, la antigua constitución chilena no es perfecta. Obvio, nadie lo dice. Pero el antiguo proyecto de gobierno funciona. Que es verdad y que ha llevado a Chile a tener los mejores 30 años de su historia. Desde que se restauró la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. Bueno, lo dicen en The Economist también. Ya que el PBI por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido. Y es verdad. Incluso estaríamos en otros videos como ha bajado el índice Gini de desigualdad. Que tanto lo mencionan y que de hecho Chile está bajo la media latinoamericana. O sea, ni siquiera es el gran país desigual que tanto te venden. No es cierto eso. Después agregan que los votantes deberían rechazar el nuevo borrador constitucional de Chile. Que catalogaron como un magno error y un desastre fiscalmente responsable y excesivamente progresista. O sea, por favor busquen ustedes la nota. Ya les repito, esto está en The Economist que son los que lo publicaron y en CNN Chile. Destacan por ejemplo que omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea. Después agregaron también que en general el borrador es un embrollo confuso. Lleno de un lenguaje impreciso que garantiza más o menos décadas de disputas sobre lo que realmente significa. Después dicen que el documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la constitución actual. Que esto sí lo dijeron absolutamente todos. JP Morgan, todos los medios internacionales en especial de Wall Street. O sea, la antigua constitución era mucho más facilitadora de negocios. Mucho más tendenciada a poder invertir, a crecer. Y todo lo que pretende hacer el gobierno actual necesita dinero. Que solo se logra creciendo. Dice además, el proyecto crea un portafolio de derechos socioeconómicos que podría disparar el presupuesto. Lo decía también París y lo están diciendo todos. Se quedaría el gobierno sin dinero. Salvo que salgan a recortarle, a cortarle las piernas al ciudadano común subiéndole los impuestos. Dice también que creará varios organismos nuevos. No están pensando demasiado en cómo se van a financiar. Y escuchen, hasta tiene un pensamiento final muy interesante. En lugar de desechar la vieja constitución, los chilenos deberían desechar la nueva. Cuando el proyecto se someta a referéndum en septiembre, deberían rechazarlo. O sea, hasta dan indicaciones de qué deberían hacer. La constitución actual se mantendría y el Congreso mantendría el poder de realizarla gradualmente. Por ejemplo, para facilitar la construcción de un fuerte estado de bienestar. Este enfoque, después agregan, puede sonar poco inspirador para quienes salieron a las calles en 2019 y 2020. Pero a largo plazo es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable. Bueno, hoy justamente Chile no está siendo ni próspero ni gobernable por este tipo de problemas. Todo lo que mencionaba antes. Y esto está repercutiendo en la moneda, está repercutiendo en la inflación, está repercutiendo en la inversión y en la economía. Es un proceso lógico de un país que está tomando decisiones erróneas cuando venía hace décadas tomando las decisiones, por lo menos, más correctas de lo que era Latinoamérica. Hasta que Chile no vuelva a ese rumbo anterior, no vamos a parar de ver noticias como esta. Son dólares llegando a mil o capaz más. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda la situación económica de Chile, del dólar y también de esto que veíamos de la nueva constitución. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá dejo el video con las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mateo Motos, hasta la próxima. Chau.